¡Ey, Braxter! ¡Ey, Fargansito! Nuevo parkour para Fargan y Braxter con la bati Ante la descripción de ayer tengo que decir que Mirene es real Y no por una amistad O sea, que hace... Interesante ¿Esto huele a tijera? ¿Van a abrir una peluquería? Las dos Joder, Fargan, eres mi hijo ¿Van a abrir peluquería? ¿Para cortarse el pedo así? Con razón, luego los padres nos denuncian los vídeos, tío ¡Bueno, va! ¡Vamos a darle a jugar! De verdad, me voy a tirar para abajo porque... Porque esto es increíble, de verdad ¡Uf, Fargan! Tengo un reto Tú te agachas y yo te la meto No No es ese reto Me sabe que era ese, perdón, perdón ¿Cuál es, cuál es? ¿Cuál es, cuál es? ¿Cuál es, cuál es? Perdona, perdona A ver, eh... Ven para acá y te lo explico Ya lo tienes, ya A ver, vamos a intentar quedarnos aquí, ven Mira, ahí En la esta Uy, aquí en Roleplay, aquí en Roleplay más de un catalán ha muerto Más de un catalán ha muerto aquí en Roleplay, eh Fargan, que me he colado, tío Es facilísimo, mira Ay, sí, sí Joder, que genial Ya, he limpiado los cristales de... Chúbalo bien, chúbalo Del Maven Ostras, pues yo me he quedado, eh A ver, ¿era desde aquí o me he perdido? Desde ahí, desde ahí, ¿no? Mira, este Terrible Te pasaste, wey Terrible Bueno, reto, no he conseguido Fargan No he conseguido Me he tirado para arriba Te has tirado para arriba, rata Eh, no me pegues, eh A mí no me pegues Quita, quita No esquives, no esquives, no esquives, no esquives, no esquives, eh Esquiva esta Era para depilarte las cejas porque te he visto que tenías entrecejo, Braster Eras como el Bigfoot de la película del hombre que mató a Hitler y después al Bigfoot Jajaja Cuidado, cuidado, eh No hagas letras Jajaja Es que esos palos, de verdad Mete unos palazos, Braster Me hace mal con tu cuerpo Todo lo que se ha alargado y duro le encanta a Braster cogerlo Y pegarte con ello Jajaja Que tonto es Quiero surfear, Braster Llévame Vale Llévame al infinito y más alto ¿Estás preparado? Preparadísimo Venga, tres, dos, uno Jajaja Jajaja Pero ahora surfear en el infierno Jajaja 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 No sé por qué me da que tú también vas a surfear en el infierno Jajaja 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 Jajajaja Jajaja 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 Si venís a nuestra peluquería Os haremos un degradado Más hostia incluida Totalmente gratuito ¿Qué os parece? Pero os queremos, dice Ah, esto era por lo de las tijeras Que ella iba a ir a la peluquería No sé quién, ¿te acuerdas? Ah, joder Es verdad, no me acordaba Bueno, pero es que allí no son peluquerías Allí son perruquerías De malas perras Pues, pues, entonces Pues, Irene, iremos Tenemos dos por uno en degradado más hostia Todo lo que sea gratis No te voy a decir que no Hace ya años que no me llevo ninguna hostia Si es gratis, pues tranquilo Que cuando vengas a Andorra Te vas a hinchar Vas a recuperar todos los años perdidos Vale, vamos Esta moto que asco Me he caído Pues como tu moto Que asco de moto Es que tocas a mi moto Y me tocas a mí el alma, tío De verdad, tío ¿Sabes qué es esto, no? ¿Sientes todo lo que siente tu moto? ¿Eh? Si la hago esta tu moto encima de ella ¡Eh, mi moto! ¿Ves? Pues me caigo yo también Si me sintieras mi moto me caigo yo O sea, manda cojones, tío Cuando tú has tirado Y tío yo tu moto No sé si quieres que haces tú también ¿Qué haces? Venga Ah, vale Perdón, perdón Perdón, perdón Cuidado, cuidado Te puedes caer, eh Aquí con... Estamos liado Hostia Hostia, terrible Hostia, terrible No corra, no corra, rata, ven No, no, no He subido una, he subido una Una dice, pero estaba al principio En la boca Lo has intentado En la... En la... Que rata se ha caído Me caí de la... Sii La, 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 la... Las tecitos Que rato Turísimo Te dejo ¡Qué asco! ¡Qué asco, eh! ¡Qué asco, eh! Las piedras, las piedras son lo mío, tío Sí Como las del riñón que tienes, hijo Estoy, estoy en la cima del mundo ¡Sí! La mía Cuidado, cuidado que he escupido Lo mío no son Lo mío no son, eh Ya te puedo asegurar No, no, no ¿Tú yo o no? Fargan no ¿Y Braster? ¿Qué es que te tiro yo el cuello a hostias? Nueva, nueva carrerita De Jordi Trial Bike Que dice He creado el 24 parkour para Blastoiser y Fargan Y competir es difícil pero no imposible Espero que os guste asqueroso saber Y un aplauso para Irene que ha vuelto a crear Fargan asqueroso pancetuto Muy bien, Jordi ¡Toma! Así sin más, tío Vamos a tener que empezar Jordi se está poniendo muy insultón, eh, Braster Vamos a tener que empezar a enseñarle quién manda aquí, eh Braster Yo Le vamos a denegar todas las carreras a partir de ahora Jordi, una semana sin jugar ni una carrera tuya Venga, va, Fargan, mírame ¿Por qué? Vamos a ver Cara, cara Escúchame, Fargan Cara No la jugamos más Cruz Jugamos alguna, ¿vale? Venga Pero si no sale nada nunca Sí, ya puedo tirar, mira A ver Al bolsillo No la jugamos nunca No la jugamos Si nunca sale nada No sale porque yo no quiero Fargan Hombre Sin querer no has ido Pues si estaba yo debajo Estaba yo Que cruce de motos Que cruce de espadas ha habido aquí, Braster Espero que no Oh, mira, mira Ya me empieza a torcer menos, tío ¿What? Creo que es mi mando Sí Creo que es mi mando que para la izquierda duerce menos que para la derecha Últimamente los mandos de la Blade, tío ¿Qué está pasando, tío? Son brozas, tío Últimamente ¿Ves? ¿Ves lo que te digo? No me cío menos, tío ¿Y ahora tengo que empezar toda esta mierda otra vez? Vale, pero nada Me tuerce Me tuerce menos para la... Por favor, mira lo que... Por favor, mira Mira, mira A ver, te miro Mira la guarra de mi moto Siento matarme, eh Bueno, bueno, bueno Los he tirado, los he tirado en la vida, joder Bueno, 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 bueno Bueno ¡Ostras! Bien Bien A mí me ha gustado el pitido de antes, tío Bien Vale Empina la moto ¿Vale? Empina la al máximo ahí Que hay un... La he empinado, la he empinado La he empinado y no Empinar no es buena idea No, pero ahí no, hombre Ahí no Depende de la circunstancia siempre, eh No, ahí no A ver Es que la he hecho mal Que no, que voy bien Es por aquí Ah, sí Pero... Ese último Empina y llega al punto directo Que hay un hueco Al máximo, al máximo Digo ya a ver si se... Eh, what the fuck Lo has visto, ¿no? Lo he visto, lo he visto Eso me pasó el otro día, tío Eso me pasa ¡Suscríbete!